Música Quiero compartir mi testimonio Hace 25 años atrás Yo estaba estudiando para ser abogado En la Universidad de Texas Ahí en la universidad Todo estaba saliendo muy bien para mi Mis notas eran muy muy buenas Mi carrera estaba pero casi perfecta Pero yo era un borracho Un borracho horrible ¿Por qué? Cuando yo tenía 17 años Mi papá, que era muy rico Mi papá y yo estábamos trabajando en el campo con los caballos Porque él tenía como un hobby Él criaba caballos Y estábamos ahí trabajando Y mi papá gritó Y cuando gritó agarré a mi papá Y caímos al suelo Y él estaba muerto En ese momento yo me di cuenta Yo me di cuenta Que qué importa si soy rico Voy a morir Qué importa si soy inteligente Voy a morir Qué importa si encuentro la mujer de mis sueños También voy a morir, ¿no? Como ustedes van a morir Lo siento por las buenas noticias Malas noticias Pero sí Van a morir Ahora Entonces yo empecé a pensar Qué importa la vida Yo fui a la universidad Y yo estaba ahí estudiando y todo lo demás Pero sin esperanza Sin esperanza Pero un día Un hombre llegó a mi puerta Y comenzó a hablarme de Cristo Y yo pensaba Como ustedes están pensando de mí Que él era loco Porque qué locura Que ha venido a mi puerta A hablarme de Cristo En esos tiempos modernos Entonces no sabe Él que estudió en la universidad Entonces Él empezó a hablar conmigo A mi corazón Él me dijo Mira chico Tu vida ¿Cómo estás? ¿Estás feliz? No ¿Por qué? ¿Tienes dinero? Sí ¿Tienes una familia? Sí ¿Una buena educación? Sí ¿Por qué no estás feliz? Porque voy a morir Porque voy a morir Entonces Él Él empezó A abrir la Biblia Y hablar conmigo Acerca de una persona La persona de Jesucristo Ahora Vamos a ver algo Quiero que todos me escuchen Con respeto a la persona de Jesucristo Hay tres posibilidades Solamente tres Y esta noche Tú tienes que decidir Quién es Jesús La primera posibilidad La primera posibilidad Cristo Era Un loco Porque cualquier hombre Que dice Que es el Hijo de Dios Y no lo es Si lo cree sinceramente Es un loco ¿No es cierto? Es un loco Si encontramos un hombre En el parque Predicando Diciendo Que es el Hijo de Dios Pues es un loco Pero Jesús Decía Que era El Hijo de Dios Hay tres posibilidades Uno Es un hombre muy sincero Pero es un loco Otra posibilidad Jesucristo Jesucristo Era mentiroso Que él sabía Que no era El Hijo de Dios Y él Mentía Y engañaba Más gente Que cualquier otro Falso profeta En la historia De la humanidad Entonces Con la persona de Jesucristo Hay tres opciones Él es loco Él es mentiroso O él es El Hijo De Dios Probablemente Muchos de ustedes Dicen Bueno Yo creo que Jesús Era un buen hombre Pero yo no creo Que era Hijo de Dios Pero hay un problema Con tu lógica Si no era El Hijo de Dios No era buen hombre Porque un buen hombre No va a mentir Y un loco No es un buen hombre Tú tienes que ver ¿Quién es Jesús? Otra pregunta En todas las iglesias Tú siempre escuchas Del Evangelio Los evangélicos Hablan del Evangelio Los católicos Hablan del Evangelio Tú hablas del Evangelio Pero ¿sabes lo que es? ¿Tienes una idea? Todos hablando De Dios y Cristo Pero ¿sabes lo que es El Evangelio? Una vez Has entendido Voy a explicar Esta noche Mira La palabra Evangelio Proviene de una palabra Latín Evangelicum Y significa Buenas O gratas Noticias La única razón Por la cual estoy gritando No es porque estoy enojado Es porque Pues tengo que gritar No tengo micrófono Pero el Evangelio No es una mala noticia Buena noticia Pero empieza así Dios es justo Tengo una pregunta ¿Prefieres que Dios sea injusto O tú quieres un Dios justo? ¿Quién quiere un Dios injusto Y malo? ¿Alguien? Nadie Dios es justo Tú dices Está bien No El hecho que Dios es justo Es tu problema más grande Tu problema más grande Es que Dios es justo Tú dices ¿Por qué es un problema? ¿Por qué? Tú no eres justo Tú has pecado La Biblia dice Por cuanto todos pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios Has pecado Tú no sabes Yo no tengo que pasar tiempo Tratando de convencerte Que has pecado Tú has pecado Has mentido Has tenido malos pensamientos Mira Mira Si yo pudiera Poner tu vida En un DVD Y yo pudiera dar Una película Esta noche De cada pensamiento Que has pensado De cada día De tu vida Tú correrías De este parque Y nunca Nunca regresarías Porque tú has hecho Cosas Tan avergonzosas Que no quieres Contar a nadie Es cierto Yo sé Es cierto ¿Por qué? La Biblia dice Y porque yo soy Como tú Ahora Dios es justo Y tú y yo Hemos Desobedecido a Dios La ley de Dios Ahora El problema Más grande En las escrituras Es ¿Cómo puede Un Dios justo Perdonar Al pecador Y todavía Ser justo? Este es el problema Más grande De la Biblia Les voy a dar Una ilustración Vamos a decir Que un delincuente Mata a tu familia Y tú lo agarras Y lo llevas Al juez Y el juez Dice al hombre Que ha matado A toda tu familia Mira Yo soy un juez De amor Por eso Te perdono Estás libre ¿Cómo vas a responder? Tú te vas a enojar Tú te vas a gritar Tú vas a gritar Tú vas a escribir A los congresistas El presidente Y todos los demás Diciendo Que hay un juez Que es más corrupto Que los criminales Que él perdona Si Dios Es justo Él tiene que Satisfacer Su justicia Y la única manera De hacerlo Es por medio De castigarte Conforme a tus pecados En el infierno Es cierto Pero la Biblia Dice que Dios También es amor Dios es amor Entonces Dios Ha encontrado Una manera De satisfacer La justicia Contra ti Y salvarte Es por medio De su Hijo Jesucristo En la cruz Primeramente Jesucristo Es más que un hombre Jesucristo Es el Hijo Eterno De Dios Que llegó A ser hombre Por medio De la encarnación Nació De la Virgen María Caminó Sobre la tierra Y Jesucristo Vivió Una vida Absolutamente Perfecta Pero según Según la providencia De Dios Él fue Clavado A una cruz En la cruz Ahora Piensa ¿Qué pasó En la cruz? ¿Qué pasó De verdad? O vamos a escuchar A Jesús Jesús dijo En la cruz Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Fíjense ¿Qué está pasando En la cruz? El único Hijo De Dios Está en la cruz Y el Padre Lo desampara Lo rechaza ¿Por qué? Es porque cuando Cristo estaba En la cruz Él llevó Nuestro pecado Y Dios es santo Él no puede Tolerar el pecado Entonces Él Desamparó A Jesús En la cruz Y Toda la justicia De Dios Que tú mereces Y yo merezco Esta justicia Cayó Sobre Jesús Y cuando Jesús murió Él pagó La pena De nuestros pecados Y ahora Podemos ser salvos Por medio De la fe En Jesús